Hola, buenas tardes. Mira, estoy con la flauta StarRiver, la que está publicada, y respondiendo a tu pregunta por qué salía la afinación tan alta, te voy a mostrar. El La de esta flauta es de 4.42. Quizás la flauta tuya está en 4.40 y sienta la diferencia de afinación. Voy a tocar un La para que veas la afinación de 4.42. Bueno, se mueve un poquito, pero te puedes fijar de que en la central está en 4.42. Eso yo creo que responde a la pregunta de por qué sienta la afinación tan alta, y por qué está fabricado en esa afinación. Gracias.